Vamos a trabajar el ejemplo número 11.16 de mecánica de materiales de Behr, sexta edición. Y en específico, dice una carga P, esta carga, es soportada en el punto B por tres barras del mismo material con la misma sección transversal. El punto aquí es determinar la fuerza en cada barra. Esto lo vamos a trabajar a través de elementos finitos, ¿sí? Y de cierta manera tenemos que encontrar lo mismo que se tiene en el libro. En el libro aparece una carga en FBC, una fuerza, perdón, de 0.244 multiplicado por P. FBD tiene una carga de menos 0.326 de P. Y FBH tiene una carga de 0.593 multiplicado por la carga P. En este caso, bueno, la carga que tenemos, carga P, es de 100 newtons, ¿sí? Vamos a trabajarlo entonces de esta manera. Primero vamos a trabajar modelado, lo vamos a trabajar en CATIA. Después vamos a exportar el archivo directamente a ANSYS. Entonces, para esto, vamos a tratar de tener las mismas condiciones que el esquema. Bien, vamos a iniciar. Mechanical Design, Art Design, Art 1. Voy a seleccionar el plano XY. Y al igual que en el ejercicio anterior, bueno, voy a colocar aquí tres barras. Unidades, lo tengo en metros, voy a revisar si tengo las unidades en metros, tools, options, parametres al measure, units y aquí. Debo tener metros. Este en metros. Entonces, vamos a trabajar tres barras. Esta barra, que es de una dimensión de 0.5 por la dimensión que tenemos en L, que es de 0.1 por 0.1. Ok. Ahí está mi primera barra. Enseguida, debería de tener dos barras más. Una que va desde el 0 por acá y otra que va desde el 0 hacia abajo. Enseguida, coincide con este elemento y listo. Entonces, voy a parametrizarlo. Tengo desde este punto hasta este punto, debería de tener una dimensión de 0.1. De una manera vertical. Aquí, delete. Control Z. Control Z. Control Z. Escape, escape. Control Z. Se supone... No, de aquí. Borrar y voy a trabajarlo nuevamente. De aquí a acá. Vertical Measure. Y este va a ser de 0.1. Ahí está. Se están corriendo estos elementos. Entonces, este punto y este punto lo voy a hacer coincidencia. Aquí lo he hecho a perder. Voy a volver a generarlo. Suprimir y suprimir. Así. Levanto esto. Suprimir. Voy a trabajar con un perfil. Voy a iniciar de este punto acá y de aquí hacia acá. Tengo que tener esa coincidencia. Y voy a trabajar esta línea únicamente para parametrizar esto y que quede de manera vertical. Esta la voy a poner como geometra de construcción. Y le voy a indicar un valor a esa línea. Esa línea debería medir 0.1. Exacto. Después, esta barra que tengo en la parte inferior debería medir 0.1 por 0.8. Que es lo que me está indicando acá. Sí. Y esta que tengo por acá debería medir 0.1 por 0.6. Que es el valor que tengo en este lado. Ahí está. Entonces, de cierta manera ya tengo mi geometría realizada. ¿No? Y cómo quedaría su distribución. Voy a volver todos elementos de construcción. Sí. Y voy a ir trabajando. Voy a ir creando barra por barra para ir creando los empalmes. Porque eso es lo que pasa de manera real. Entonces, vamos a trabajar lo siguiente. Voy a deshabilitar elementos de construcción. Y voy a empezar a trabajar con esta barra. Aquí en la opción de rectángulo, en el submenú, hay uno que se llama Elogated Who. Y voy a trabajar desde este punto hasta este punto. ¿Sí? Ahí me aparece. Me aparece morado. Eso quiere decir que está sobre restringido. Y eso es porque cuando me creo esta geometría, me está colocando por default esta restricción. Entonces, la necesito quitar. ¿Sí? Y eso soluciona el problema. Ahora, me está diciendo acá que tengo un área de 2.5 por e a la menos 5 metros. Si yo le saco raíz a eso, me va a dar la longitud de cada uno de los lados de ese rectángulo. Entonces, 2.5 por 10 a la menos 5, sacamos su raíz, y nos da 0.005 metros. Y aquí me está pidiendo el radio, la mitad de ese valor entre 2. Entonces, aquí debería tener 0.0025. Exacto. Ahí está. Lo redondea, pero ahí está. De manera visual únicamente. Entonces, eso es lo que voy a tener. Salgo de aquí y voy a realizar un path. De una dimensión de 0.005. Es el valor de cada uno de los lados. Ahí tengo mi primer barra. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer es irme a mi sketch. ¿Sí? Nuevamente. Y voy a copiar, por ejemplo, esta barra. Así, ahí, control-c. Entonces, salgo de mi sketch. Vuelvo a seleccionar el plano. Ahí genero un sketch. Y le doy, control-v. La tendría que ubicar en la misma posición. Ahora, necesito realizar exactamente el mismo procedimiento anterior. Con seleccionar un elongated hole, que va de aquí a acá. Pasamos por ahí. Y el valor aquí era 0.0025. ¿Listo? Salimos. Y vamos a aplicar un path. Ojo, no puede ser en la misma dirección porque aquí no se podría llevar a cabo el empalme. Lo voy a dar entonces aquí, reverse direction. Perfecto. Y le voy a clicar en OK. Listo. Ahí está mi segunda barra. Entonces, voy a regresar a mi primer sketch. Y voy a seleccionar ahora esta línea. Control-C. Salimos. Luego voy a ir por acá. Y le voy a ir a control-v. ¿Sí? Me está colocando exactamente en la misma posición. Y realizo la misma operación. De aquí. Y aquí. Acá. Listo. Este elemento. El cual tiene una dimensión de... A ver. A ver. Tengo aquí. Tengo aquí. 0.0025. Enter. Y... Salimos. Ahí voy a crear un sketch. Y voy a proyectar estos tres círculos. Los pongo como elementos de construcción. Los pongo como elementos de construcción y listo. Recuerden que los elementos de construcción son aquellos elementos que únicamente me sirven para poder construir mi geometría, pero no son válidos, pero no son válidos para la generación de elementos sólidos o ciertas operaciones como pad, pocket y demás. Entonces, voy a realizar tres pequeños círculos, los cuales van a hacer un análico justo en el centro de estos elementos. Como es el que está en el centro, cuando se coloca un puntito, un circulito y se rellena, un circulito azul y se rellena. Entonces, voy a dimensionarlo. Para este caso, doble clic sobre este comando de cota. Y vamos a dar 0.001. Pequeñitos. ¿Sí? No necesariamente necesitan ser grandes. Este también. Clic acá. Doble clic. 0.001. Lo mismo para este elemento. 0.001. Listo. Voy a salir del sketch. ¿Sí? Y voy a aplicar un pocket. Y que sea un pocket up to last. Para que me realice todos esos pockets. Ahí están. Ese pocket, ese pocket y ese pocket. Me faltó un pocket más. Y ese es el que va justamente en el punto B. Que es de donde yo requiero ver información. Para ello, voy a ingresar al mismo pocket. Aquí voy a darle clic en el sketch. Y ahí voy a generar otro círculo. Lo único que necesito hacer aquí es generarlo. Dar la dimensión. Y salir. Y salir. 0.001. 0.001. Enter. Y salgo de mi sketch. Y ahí ya debería estar ese barreno pasado. ¿Sí? Esta es mi geometría. Ya está terminada. Ahora. Lo que voy a hacer aquí es. Guardarla. File. Save as. Y esta es la. 11.49. Me configura 11.49. Save. 11.49. Perfecto. Salgo de acá. Voy a abrir. ANSYS Workbench. Y arrastro. Un análisis. Estático. Estructural. Ahí está. ¿Sí? Este es otro ejercicio que estaba realizando previamente. Este. Pero ahorita. Me voy a concentrar en. En este. ¿Sí? Entonces. Clic derecho aquí en geometría. Import geometry. Browse. Y aquí le vamos a dar. Es el. 11.49. Le vamos a hacer 11.49. Así figura 11.49. Aquí está. Open. Y. Clic derecho. Editing. Design order. Y nada más aquí le vamos a dar clic en. Generar. Ahí está mi geometría. Es un solo cuerpo. Eso es lo que necesitaba. Listo. Salgo de acá. Y me voy a ir directamente a model. Doble clic en model. Para definir las físicas. Ahí está. Vamos a aplicar condiciones de frontera. Y sobre todo. Vamos a estar aplicando. Condiciones de desplazamiento. En los nodos. En este caso. Voy a realizar uno por uno. Con la finalidad de. Voy a ir practicando. Y voy a ir practicando. Perfecto. Entonces voy a seleccionar estas dos caras. Si dan cuenta tengo aquí el filtro de caras. Le doy clic aquí en apply. Y. Y. Que condiciones. Le voy a indicar. Si. Quiero. No quiero desplazamiento en X. Constante. También no quiero desplazamiento en Y. Por tanto es constante. Y solo la voy a dejar en Z. Para que le permita una ligera rotación. Ese es el primero. Me voy a desplazar. Hasta este otro. Ahí están. Supports. Displacement. Lo mismo. Las mismas condiciones. Constant X. Constant Y. Y solamente. En Z. Si. Y. Voy a desplazarme. Ahora. Voy a desplazarme. Justo hasta este punto. Supports. Displacement. Y. Estas dos caras. Apply. Exactamente lo mismo. Constant X. Constant. Y. Y Z. Así lo dejamos. ¿No? Ahí está. Ahora. Hay que definir. La carga. Nos estamos aplicando. Una carga. En. En el eje de las yes. Si. Entonces. Me voy aquí. A loads. Force. Click por acá. Voy. Click por acá. Apply. Aquí. En. En vector. Lo vamos a cambiar. A. Components. Y. Atro de components. Le vamos a dar. En Y. Menos. 100. Era la carga. Me parece que sí. Ahorita lo reviso. Menos 100. Voy a revisar la. La carga. Menos 100 newtons. Ahí está. Menos 100 newtons. Y. Voy a considerar. Lo que me está pidiendo. Es. Las fuerzas. La reacción. En cada uno de los elementos. Ok. Entonces. Para eso. Voy a ampliar esta parte. Voy a ir aquí. A. Solution. Y. Aquí. En proof. Le voy a dar. Force. Reaction. Y. Le voy a decir. Que quiero. En el desplazamiento. Uno. Si. Quiero. Otro proof. De force reaction. Desplazamiento. Dos. Y. Proof. Force reaction. En. Desplazamiento. Tres. Esos. Esos desplazamientos. Precisamente. Corresponden. A. Los que yo coloque aquí. Uno. Dos. Tres. Entonces. Estoy. Tratando de obtener. Las fuerzas de reacción. En esos puntos. Que de cierta manera. No corresponderían. A. Las fuerzas en las barras. Ahora. Antes de correrlo. Aún. Hay un problema. No se ha definido como un análisis en bidimensional. Por tanto. Necesitamos aplicar otro. 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 O soporte. O soporte desplazamiento. Y en este caso. Bueno. Vamos a. Indicar. Con que yo. Con que yo indique. En cualquiera de las barras. Por ejemplo. Aquí. Aquí. Y. Aquí. Y. Ok. Y. Quiero. No quiero. Desplazamientos. En. Y. Y. Constant. Constant. Y. Esto es para que no se desplace. En Y. Solamente. En X. Y. Solamente. En X y en Y. Más. No en Z. Perdón. Ahí está. Lo voy a dar aquí. Solve. Y listo. Esperamos. A que se realice el mallado. Es un mallado. Automático. Y bien. Aquí tenemos. Lo siguiente. Tenemos la primera. Esta force reaction. Si yo me acerco a la geometría. Si yo me desplazo. Es esta fuerza de reacción. Me indica la dirección en la cual se está realizando esa fuerza de reacción. En este caso. Correspondría a la VH. ¿Sí? VH. VH. Y correspondería a 56.39 N. Lo voy a directamente a llenar los valores que tengo por acá. Voy a copiar estos. Los de arriba. Son para el libro. Y los de abajo. Son para el fin de elemento análisis. ¿Sí? Para el caso del F. FBH. FBH. Fuerza BH. Correspondería a una fuerza de reacción de... 56.39. ¿Sí? Si nosotros multiplicáramos este valor. Y asignamos el valor de 100 por esto que tenemos por acá. Nos estaría dando igual. ¿No? Prácticamente 59.3 N. Esta ya es la fuerza de reacción en N. Entonces. ¿Sí? De 53.59 no es mucho el valor. Vamos a ver ahora. Para el caso de la fuerza de reacción 2. Que es la FBH. FBC. FBC. Aquí me aparece como... FBC. La hojita. FBC de 24. Aquí nos está dando un valor de... 26. Un valor de 26. Aquí está. Un valor de... 26. 26. Punto cero. 97. Ajá. Y para el caso... De la última fuerza. La fuerza de reacción en Che. Que corresponde a... Aquí está. A FBD. Nosotros nos está saliendo de... 34. En este caso... Lleva un signo negativo. Y esto es debido a la orientación con respecto a la carga. Sí. Estas estaban... En esta dirección. Esta se encuentra... En esta dirección. ¿Sí? Esta se está aplicando una fuerza de compresión. Entonces, tenemos... En este elemento... Menos... 34.73.1. Negativo. ¿Por qué? Porque es compresión. Estas son tensión y compresión. Nuevamente... Nuevamente... Los resultados... Se quedan para su análisis. Se dan cuenta... Se están obteniendo... Resultados muy, muy cercanos. Muy, muy cercanos. Entonces... Pues prácticamente... Con un desfasamiento del... 4%. La diferencia, ¿no? A margen del 4 o 5%. Es algo tolerable de cierta manera. ¿No? Entonces... Hasta ahí dejamos esta práctica. La diferencia, ¿no? La diferencia, ¿no? La diferencia, ¿no? La diferencia, ¿no? Gracias.